Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Bladimir a la una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo te va? Bien, gracias Bladimir por la invitación y gracias por siempre estar pendiente de las cosas que estamos haciendo en Miranda. Bueno, ya fuiste, ya tienes un año electo, me estabas comentando, ¿no? Ayer cumplimos el primer año electo, el viernes vamos a cumplir el primer año de gestión. Yo tomé en posesión un 19. Y bueno, ya es hora de empezar a hacer el primer balance, ¿no? ¿Cómo hemos estado? Bueno, vamos a empezar. Claro, tú sabes que nosotros tuvimos como cuatro prioridades, o tenemos cuatro prioridades, pero dentro de esas cuatro prioridades hay una que es transversal, que es el tema de la seguridad. Cuando yo fui electo, Miranda era el único estado que aparecía el tema de la seguridad por encima del tema económico. Tú debes recordar que Miranda era el estado más inseguro de Venezuela. Nosotros cuando llegamos a la gobernación apenas recibimos, Bladimir, seis patrullas operativas. Aquí te traes una tablita de cómo eso ha cambiado. En un año hemos pasado de seis patrullas a 235 patrullas. Es un crecimiento considerable. Estamos conscientes de que todavía falta. Miranda necesita unas 600 patrullas. Pero bueno, en el primer año hemos tenido un crecimiento muy grande. Yo vengo ahorita de la Plaza Altamira, en Chacá, donde entregué unas 14 patrullas adicionales, de las cuales cuatro se van a quedar ahí en Chacá, y estamos tratando de atender todo el territorio. De 600 delitos, Bladimir, que teníamos el año pasado por semana, cerramos la semana pasada en 266. Es decir, no solamente hemos tenido un crecimiento del pie de fuerza al patrullaje, sino que se ve reflejado en los índices delictivos. Y del primer estado que estábamos cuando llegué a la gobernación, ya bajamos al octavo lugar. Bueno, nuestra meta es colocarlos. ¿Quién les está ganando ahorita? Son siete estados que nos están ganando. Nosotros tratamos de no... No nombrarlos porque son del gobierno. No, no, superas que no. Superas que no. Superas que los estados que tiene la oposición están muy mal en los índices delictivos. En líneas generales, todos los estados en el país han bajado los índices delictivos. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, nosotros somos el estado que más ha bajado el índice delictivo, el índice de secuestro, el índice de homicidio. También era el estado que más teníamos. Ahora, ¿cuál es el delito más recurrente en el estado Miranda hoy? El robo y el hurto son los delitos más comunes ahorita. Antes era el homicidio y el secuestro. Eso lo hemos bajado considerablemente. Pero de los nueve delitos que se miden internacionalmente y que lo estamos midiendo día a día, todos los días a las siete de la mañana yo recibo el reporte de cuál delito se cometió, dónde se cometió, qué causa se cometió. Y todos los martes en la mañana yo tengo un gabinete de seguridad. Y una vez al mes me veo con todos los alcaldes, con los 21 alcaldes. Estamos trabajando científicamente el tema delictual. ¿En qué territorio? ¿A qué hora? ¿Por qué se comete? Por ejemplo, nosotros cuando llegábamos el 83% de los delitos se hacían entre viernes y domingo. Entonces hemos incrementado, hemos organizado nuestros horarios policiales para tener la mayor cantidad de pie de fuerza de funcionarios en el fin de semana. Eso ha hecho que baje y que se empiece a equilibrar. Hemos ido concentrando, por ejemplo, la primera atención que hicimos fue secuestros y homicidios. Eso se concentraba en nueve municipios. Acevedo, Plaza, Zamora, municipio Sucre, Huaycaipuro y cuatro municipios de los Valles del Tuiz que son Tomás Lander, Urdaneta, Independencia y Paz Castillo. Entonces hemos concentrado mayor presencia policial y eso se ha venido. Bueno, en los Valles del Tuiz se ha dicho que es uno de los sectores, bueno, están varios municipios, está el municipio, bueno, lo que es Cuba, Charallave, Santa Tenoriza. El municipio más inseguro de Miranda siempre ha sido el municipio Sucre. Pero también tiene que ver con la densidad poblacional que tiene. Por supuesto, es uno de los más grandes de América Latina. Los Valles del Tuiz tenemos seis municipios. De esos seis, cuatro están dentro o estaban. Eso lo hemos logrado disminuir muchísimo con el crecimiento de la vida funcionaria. Ahora, fíjate Héctor, una pregunta con respecto a la policía, porque esto es importante también. El tipo de delito interno que se comite, me refiero, por ejemplo, cómo está el sistema de control interno de los policías, por ejemplo, cómo se comporta eso, ¿hay alguna metodología de medición? La verdad es que... Porque yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve llamando al general Ampueda, comandante de la Policía Nacional Bolivariana, aprovecho para hacer el comentario, porque vino un invitado, no voy a decir cuál, y entonces, bueno, fue matraqueado aquí a pocos metros del canal por unos funcionarios de la PNB. Lo estuve llamando ese día, lamentablemente no me respondió. Y bueno, le quitaron, él llevaba varios productos y le quitaron uno de esos productos, ¿no? Para dejarlo seguir. Entonces, ese tipo de cosas que ocurren, yo quiero saber cómo está eso en la policía de Miranda. La verdad es que la policía de Miranda era muy precaria cuando llegamos. Apenas 900 funcionarios y 6 patrullas, como viste. Nosotros hemos empezado un proceso de crecimiento en cantidad y en calidad. Bueno, yo reconozco que se han visto patrullas, se ven en la cota 1000, en algunos otros sectores he visto patrullas. Sí, bueno, pasamos de 6 patrullas a 235 patrullas, el cambio ha sido radical. Y pasamos de 900 funcionarios a 2.000, y ahorita en diciembre vamos a graduar 2.000 más. Hoy están saliendo a calle 800 pasantes, que están en su último mes de formación y empiezan a hacer pasantías. Ahora, en ese tema de la seguridad, te preguntaba por esto porque me parece que es importante que la gente recobre confianza en el funcionario policial, que no se asuste cuando una cabala. Nosotros estamos midiendo estudios de opinión y no solamente éramos el Estado más inseguro, sino que era la policía con menor reconocimiento a nivel nacional. Eso ha crecido exponencialmente. Hoy la población de Miranda tiene mucha mayor confianza en la policía de Miranda. Pero te decía, esto de la cantidad de funcionarios, porque para crecer en funcionarios lo primero que hicimos fue crear la Universidad de Seguridad en el Estado de Miranda. Creamos una en Barlovento, una en Guarenas Guatire, una en los Valles del Tuyo y una en Altos Mirandinos. Para formar los nuevos funcionarios, Miranda necesita 10.000 funcionarios, de 900 que conseguimos. En diciembre vamos a cerrar en 4.000, pero no solamente para formar los nuevos funcionarios, sino para formar los funcionarios que ya existen, para darle el título de TCU, de licenciado, de especializaciones, porque no solamente queremos tener una policía más grande, sino una policía de mayor calidad. Y hemos generado un conjunto de estímulos que garanticen o que obliguen a la policía a tener una formación permanente. Esto ayuda mucho en la calidad, pero también en las condiciones materiales. Incrementamos sus salarios cuando llegamos y generamos un conjunto de estímulos guantiales. ¿Cuánto gana un policía de Miranda? Adicionales. Gana igual que un policía nacional, que está cerca de los dos salarios mínimos. Pero adicionalmente a eso hemos hecho un conjunto de premiaciones por resultados. Hicimos, por ejemplo, la ley de convivencia que se aprobó en diciembre del año pasado, que tiene que ver con el uso del cinturón, el casco, con no manejar en exceso de velocidad o con el consumo de licor. Y todo lo que se recoge de las multas va directo a la policía, al funcionario que pone la multa, una parte, otra parte a la totalidad de los funcionarios y otra parte para el mantenimiento de patrullas y para la compra de uniformes. Pero también hicimos un reglamento de cuadrantes de paz. Aquellos cuadrantes de paz que logren reducir más los delitos tienen una premiación por puntaje que tiene que ver... ¿Y esa premiación cada cuánto tiempo? ¿Una vez al mes? Semanalmente. Semanalmente. Que tiene que ver con puntajes de mi casa bien equipada o de bonos económicos, o si acumulas los 200 puntos, políticas de vivienda para los policías. Y también hicimos lo mismo con un reglamento de desarme. Entonces, todas aquellas policías, funcionarios, que están involucrados en operativos donde recogen armas y municiones, también entran en ese sistema de puntaje. Hemos hecho un conjunto de sistemas de estímulo que hace que la policía le ponga más cariño, más empeño y que complementa el salario. Pero otra cosa... En materia de depuración, es que me interesa mucho ese tema porque creo que la confianza es muy importante. Es correcto. Porque ¿qué pasa? Es un elemento clave. Se ha hablado mucho de funcionarios que están ligados de distintos cuerpos. No hay que hacer distinto que si los gobiernos de oposición, en general, funcionarios que terminan a veces ligados a Lampa por razones hasta de sobrevivencia. Así es. Por eso hay tres elementos claves que nosotros estamos trabajando. La formación del policía, que tiene que ser permanente. Tú no puedes dar un curso de policía que dure un año y más nunca formarlo. Tienes que tener una formación permanente al funcionario. Segundo, el reconocimiento material y moral, por supuesto, pero también material en función de los resultados. El policía tiene que ver que la eficiencia de su gestión tiene un resultado, un reconocimiento moral, que lo damos, pero también un reconocimiento material. Y el tercer elemento es la relación de la sociedad con la policía. Nosotros apostamos mucho a la política de cuadrantes de paz. Y todos los días estamos, todos los días, en asambleas comunitarias con el cuadrante de paz y los líderes de la comunidad. Que la comunidad identifique quién es su policía, cuál es su teléfono y la relación directa. Eso nos ha permitido tener un control social sobre la policía de mucha eficiencia. Los horarios, por ejemplo, la policía está presente a las 24 horas. O sea, ¿cuál es el...? Las 24 horas del día. ¿Qué te debo reconocer? Son como 2.000 funcionarios, me estás diciendo que hay. Hay 2.000 funcionarios. ¿Qué debo reconocer? Todavía no tenemos la policía que necesitamos. Para que Miranda tenga una policía que tenga el estándar internacional, que significa que tú tienes una emergencia y máximo en 10 minutos te atienden tu emergencia, en todo el territorio necesitamos llegar a 600 patrullas y a 10.000 policías. Recuerda que recibí 10.000 funcionarios y 600 patrullas. Recuerda que recibí 900 funcionarios y 6 patrullas. En el primer año logramos subir de 6 patrullas a 235. Y de 900 funcionarios a 2.000. Y ahorita en diciembre se me graduó otro curso de 2.000. ¿Qué me comprometo yo? Cuando cierre el periodo, yo garantizo que vamos a tener en Miranda el estándar de policía que necesitamos. 10.000 funcionarios y 600 patrullas. Eso va a permitir que tú tengas un policía máximo a 10 minutos del lugar donde tú te encuentras. Que así se te presente una emergencia, cual sea. Te robaron, chocaste, te accidentaste. Y tú llamas al 911, que por cierto ahorita se está construyendo, 911 en Barlovento, uno en Guarena Huatírez, uno en Valles del Tuy y otro en Altos Mirandinos. Ya tenemos uno acá en el eje metropolitano. Y eso va a permitir que tengas conectividad con la policía. Eso debe estar listo en el primer trimestre del año que viene. En todo el territorio estadal. Entonces tú tienes una emergencia cuando lleguemos a los estándares internacionales que estamos trabajando y construyendo. Y bueno, por lo que ves en el primer balance del primer año, el crecimiento ha sido sostenido. Tómate un poquito de agua que vamos a la pausa. Seguro, gracias. Bueno, vamos a hacer la pausa. Y al regreso me gustaría, bueno, para finalizar este tema de la seguridad, algunos números telefónicos que se puedan dar, ¿verdad? Claro, correcto. Y segundo, con respecto a las zonas críticas, por ejemplo, eso de que la gente va para Oriente y tiene temor de pasar por zona de Miranda. Bueno, ¿cuál es el poder, digamos, de respuesta que tiene? Correcto. Desde el punto de vista del armamento, etcétera, y de estrategia o de equipos frente a estos grupos que tienen alto poder de fuego y que son bandas organizadas de muy alta peligrosidad. Con mucho gusto. Vamos a hacer la pausa y también me gustaría que hablemos, yo no sé si es un tema que es competencia absolutamente, pero bueno, me dicen mucho que hable de la basura también en el municipio mirandino. Con gusto. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda. Y vamos a hablar de política también, no se baila. Esto es política también. Política, digamos, política partidista. Política partidista, política... También, pues esto también es política. Esto es gestión. Vamos a la pausa. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.